La verdad que agradecido a los padres, a los niños, a los jóvenes, a aquellos que participaron del taller de reflexión política también es importante porque el arte no es inocente, el arte siempre tiene un compromiso social, político, de transformación. Aquel que hace arte solamente para matar el tiempo comete un terrible pecado. El arte está llamado a ser la sal que da sabor a la vida y en este caso nos invita a soñar y ver, como decía el general Perón, del laberinto se sale por arriba, el arte permite eso, tomar conciencia de la realidad y transformarla. Ese es el compromiso que tiene la cultura formoseña y este es el compromiso que tiene este encuentro. Durante el marco del encuentro, de este encuentro de muralismo y arte público, la idea también era poder trabajar con distintos talleres. Uno de los talleres que se estuvo dictando fue un taller de arte argentino con el que los niños iban a trabajar, con la profesora Belenga y Leola. Iban a trabajar el arte argentino, iban a trabajar con el artista Jules Solar. La idea de esto era que los niños, ya que como no estudian los niños historia argentina del arte, se trabaja con muchos artistas extranjeros, que si bien son importantes, la idea era profundizar un poco más en nuestras raíces, en nuestro arte. Entonces la idea de esto era que los niños iban a ir atravesando, iban a ir practicando diversas técnicas, explorando el color, explorando al artista durante estos cuatro días, para poder concluir así en el último, con un mural pictórico, también en grandes dimensiones en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.